A menos de dos años de creado, el polo importador-exportador de la empresa provincial de acopio cerró Exposur con cinco cartas de intención y dos acuerdos de producción cooperada en la procura de financiamiento para soportar con agroquímicos, equipos, piezas e insumos la actividad agrícola de las empresas que representa. El acuerdo de producción cooperada con semillas es propiamente para el ají chile habanero que ya le exportamos en la cosecha pasada con The Cube on Food. Es una empresa reconocida aquí en Cuba, que lleva años de trabajo. Vamos a estar trabajando las vitroplantas de la empresa de semillas y ha llegado hasta nosotros un empresario de Trinidad y Tobago, el cual se muestra interesado en la semilla de frutabomba. El carbón vegetal ya les reportó el pasado año más de medio millón de dólares y el chile habanero producido a cielo abierto por la empresa de semillas Cienfuegos abrieron este camino que debe consolidarse tras Exposur, donde presentaron su marca de sur. La guayaba, elana roja, que debemos entrar a Canadá y debemos entrar a España también. En los próximos meses, octubre, finales de octubre, debemos entrar a estos nichos de mercado y bajo esta misma condición estamos trabajando el aguacate. Líneas que auguran tras esta primera feria internacional un camino más sólido para la inserción en el mercado foráneo en busca de la sostenibilidad financiera de la agricultura nacional. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.